El tenista español Rafa Nadal es la gran novedad de la lista de David Ferrer, capitán de la Copa Davis, para la final a ocho de la competición que se disputará en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena entre el 19 y el 24 de noviembre. Como número uno va a ser Carlos Alcaraz, como número dos Roberto Bautista, como número tres Pablo Carreño, como número cuatro será el número uno en el mundo de dobles Marcel Granoyers, y como quinto jugador será don Rafael Nadal. El jugador balear, que no juega un partido desde su eliminación en los pasados Juegos Olímpicos de París, volverá a disputar esta competición cinco años después de ayudar a España a conquistar en Madrid ante Canadá su sexta ensaladera. Así que os digo que muchísima ilusión en estas finales de Málaga y creo que, ¿por qué no, ganar una séptima Copa de Ips? No sé, tengo la sensación de que en Málaga van a pasar cosas muy bonitas. El año pasado, aún sin la presencia de España, fue espectacular el ambiente que se vivió en torno a la Copa de Ips. Este equipazo que se acaba de decir, pero incluyo a los tres que estáis aquí, porque al final, un deporte que es individual en última instancia, como el tenis, yo creo que la prueba de éxito del equipo español durante muchos años es el equipo. El de Manacor, que solo ha perdido un partido en su carrera a nivel individual, en una Copa de Ips que ha conquistado en cinco ocasiones, estará acompañado en la capital costasoleña por Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granoyers, con los que intentará superar el cruce de cuartos ante los Países Bajos.